No No, no me da miedo volver a empezar Lo que no puedo es sentarme a esperar Mi tren ha salido ya No, tú no comprendes lo que siente el corazón Cuando de pronto aparece una canción Y yo no puedo Y yo no quiero Vender mi música tan solo por dinero Antes colega te juro que prefiero Ir al retiro y pasarte mi sombrero Con lo que me quieras ver No Tú y yo nunca nos vamos a entender Tú tienes todo y yo nada que perder Mi tren ha salido ayer No Tú solo eres una piedra en mi camino Una broma pesada del destino Y yo no puedo Y yo me niego A venderte mi alma por dinero Antes colega te juro que prefiero Ir al retiro y pasarte mi sombrero Con lo que me quieras ver Y yo no Yo no